Ok, Dios te bendiga. Estamos en otro video tutorial más. Ejercicio, ahora vamos con los nueve. Aquí vamos. De esta forma, un dedo aquí. En do, deja un espacio. Y un espacio entre cada uno. El de mi es un poquito diferente. El de mi tenemos que ir aquí, a fa sostenido. Seguimos por aquí. Fa. Por nueve. La menor nueve. Este viene siendo aquí, igual. El de mi. Hay que estirar el dedo. Una mano completa. Y ahí lo tenemos. Una vez más, del dedo. Aquí estiramos. Ok. Y con eso concluimos. Prácticalos poco a poco. Y así aprende a hacer los acordes nueve. Prácticalos. Prácticalos. Y asíЛván. Prácticalos. Prácticas.